Yo te cantaré mientras viva Yo te seguiré mientras viva Yo te alabaré mientras viva Yo te anunciaré todos mis días Tú llegaste a mí, oh qué gran día Nuevo renacer hay en mi vida Oh cuán grande es su amor que no puedo olvidar Me hiciste esverme a oscurizar No podía entender que un gran dioso eres tú Oh qué feliz me siento hoy Tú me diste amor que no tenía Brilla un nuevo sol en mi vida Siempre te cantaré mi Jesús con alegría Nuevo renacer hay en mi vida Oh cuán grande es tu amor que no puedo olvidar Me hiciste esverme a oscuridad No podía entender cuán grandioso eres tú Y esa felicidad la pude encontrar solamente en mi Señor Jesucristo La 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 Qué gran día, nuevo renacer, allí en mi vida, tú llegaste a mí, oh qué gran día, gracias mi Señor, por mi salvación. Gracias mi Señor, gracias Señor.